Una línea telefónica gratuita y una plataforma en internet a la que se puede acceder en el sitio web institucional son las dos instancias que conforman el programa Vecinos Conectados, iniciativa implementada por la Municipalidad de San Felipe con la finalidad de favorecer la comunicación de los vecinos y vecinas que podrán reportar sus inquietudes o solicitar apoyo para atender temas de su sector. La Fundación para la Democracia y el Desarrollo es el organismo que está detrás de este sistema y que acogió la inquietud del alcalde Patricio Freire para realizar alianza con el municipio de San Felipe y así aprovechar las llamadas TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, en beneficio de la comunidad y también de la gestión municipal en la medida que podrá asegurarse de dar respuestas a las inquietudes de los vecinos. Hoy día Vecinos Conectados va a significar encontrar que los vecinos nos digan hay un semáforo en mal estado, una luz en mal estado, un basural, esas cosas las vamos a tener esta plataforma para llegar más luego con la solución. En este mismo sentido el presidente de la Junta de Vecinos de la población Santa Brígida, Ramón Astudillo, valoró el esfuerzo y la gestión del alcalde Freire en cuanto a generar da respuesta a las inquietudes de la comunidad que muchas veces utilizaban otras plataformas no convencionales o informales para lograr respuestas del municipio. Todos aquellos vecinos que de repente no se consideran escuchados tengan la oportunidad con su dirección, con todo lo que ellos quieran identificarse y hacer una información más que un reclamo. Y ahora van a tener los vecinos la oportunidad de ser precisos, categóricos, de mantener la información clara, precisa, para que así el personal que está encargado de estas soluciones en 24, en 36 y en 40 horas un problema específico y así en parte nosotros, la misma comunidad, prestar también una pequeña ayuda al municipio para que así las cosas se solucionen luego. Respecto del programa y su funcionalidad, el administrador municipal Patricio González entregó detalles acerca de cómo va a operar esta plataforma, aun cuando recalcó que se realizan talleres comunitarios para explicar a los vecinos y vecinas acerca de cómo se puede ingresar un requerimiento o reclamo. Esta iniciativa se ha implementado en seis municipios del país y nosotros somos uno de los privilegiados de poder contar con ella. Lo que busca la plataforma es generar realmente una participación ciudadana corresponsable de poder resolver los problemas que a cotidiano los municipios están y resuelven. Lo que va a permitir esta plataforma es tener georreferencialmente cuál es la solicitud del vecino o de la vecina, va a permitir tener una trazabilidad de lo que nosotros estamos dando como respuesta, va a permitir identificar cuáles son esos requerimientos y tener una respuesta eficiente y efectiva. La invitación es a aprovechar esta instancia de comunicación directa con la Corporación Edilicia San Felipeña, llamando al 800-211-700 o bien ingresando al sitio web institucional www.municipalidadesanfelipe.cl